Hola, espero que estén muy bien. Ahora vamos a platicar de la Catedral Basílica de Aguascalientes. De vez en cuando voy a ir así platicándoles de cosas bonitas del país que hay muchísimas o interesantes. Aguascalientes está en el centro del país y comunica con todos lados. Su vocación natural es esa, la comunicación. Y en la colonia, el camino real que unía la Ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México, que se tardaba unos seis meses en recorrer, pues pasaba por la ciudad de Aguascalientes. El tramo que está entre la ciudad o que estaba entre la Ciudad de México y Zacatecas también le llaman la Ruta de la Plata. Bueno, en realidad hasta Chihuahua es Ruta de la Plata. Si ven aquí está una columna que se hizo en 1809 y que iba a estar Fernando VII en su cima, pero eso no pasó. Y entonces ahora, pues, conmemora la independencia, es el centro del país o se dice que es el centro de acuerdo con ciertos cálculos y representa la firmeza de los siglos cálidos. Esta imagen, pues, ya es de principios del siglo XIX, del ocho o nueve. No se ve muy bien, pero sí se alcanza a distinguir ahí un elegante coche de caballos y mucha gente, pues, porque es el camino real. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción empezó a ser construida en 1704 por el párroco Antonio Flores de Acevedo y 34 años después, en 1738, ya terminó el párroco Manuel Colón. Su portada es de cantera y tiene tres cuerpos y tres calles y es de estilo barroco no hispano. Está dedicada a la Virgen de la Asunción, es catedral y basílica, eso quiere decir que es la sede del obispo, por eso es catedral y basílica, es que es magnífica y tiene privilegios especiales. Frente a la catedral está la plaza de armas o plaza principal. Siempre tuvo esa torre, nada más la torre norte, porque así fue construida. En 1940 todavía está así, con una torre y ya la plaza principal, pues, ya tiene otro aspecto, ya muy pavimentada y elegante y estas son las principales avenidas. En 1945 le hicieron la torre sur, esta foto, todavía no tiene las campanas, pero ya está terminado en la torre y, bueno, pues, todavía hay coches, ya hay coches de los años 40 y todavía hay algunos de los años 30. Hoy, pues, ya tiene obviamente sus dos torres y el cielo de aguas calientes sigue siendo precioso y la plaza de armas ahora se llama plaza de la patria y tiene la bandera, pero no tiene árboles, como se usa también ahora. Por dentro, la catedral basílica de veras es magnífica. Aquí está la imagen de la Virgen, que es enorme, casi de tamaño natural, y, pues, se ve el lujo con el que está hecho. La imagen tiene toda una historia también. Esta es la original que trajeron en 1884 de Barcelona. Tiene toques de la Inmaculada Concepción, aunque se supone que es la Virgen de la Ascensión. Y esta se quemó, bueno, se quisnó, digamos, a principios del siglo XX porque se prendió el nacimiento y entonces le alcanzó a ahumar un poco. La restauraron y se la llevaron a los Azulitos en los Altos de Jalisco. Ahí está. La nueva imagen es de 1919, o sea, que ya es centenaria. Y esta sí es totalmente la Virgen de la Asunción y, pues, es la patrona de Aguas Calientes. Hasta aquí, como siempre, les recuerdo que si les gustó, me hagan el favor de darle clic en Me Gusta. Y si no se han inscrito a mi canal y tienen ganas de saber cuando pongo algo, pues, por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.